El gobernador Rutilo Escandón Cadenas pidió a todas las familias damnificadas por las lluvias y los frentes fríos a tener confianza en sus autoridades, en su gobierno, porque dijo no los dejaremos solos y todos tendrán la ayuda necesaria, nadie quedará sin ayuda. Este año hemos enfrentado fenómenos naturales intensos, lluvias, frentes fríos, huracanes, sin embargo desde el primer día estamos atendiendo las necesidades urgentes, no ha faltado ni alimentos, medicamentos, atención médica, gracias al trabajo en conjunto, en equipo que hacemos todas las autoridades, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército Mexicano, las policías, y todas y todos los servidores públicos de Chiapas y de México. Por eso desde un principio de manera inmediata, por aire, por tierra, por agua, los alimentos llegan. Y también decirle a todas las personas que han sufrido daño en su patrimonio, todos van a recibir apoyos, se va a resarcir toda esta afectación por estos fenómenos de la naturaleza. No está sola la gente de Chiapas. Esto lo dijo el gobernador en la mesa de seguridad que día a día encabeza en Palacio de Gobierno. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.